Estamos con Silvina Ausoren, directora de PANET en CAMET. ¿Qué estamos haciendo, Silvina? Hoy estamos por pasar genial. En realidad arrancamos la mañana muy para arriba, con todas las ganas de venir a hacer esta carrera de los superhéroes, porque en realidad todos somos superhéroes. ¿Cuáles son las instituciones que han salido beneficiadas con esta Corre Caminata? Mirá, otra vez estamos apelando a unir fuerzas para poder seguir apoyando a muchos más chicos. Fundación Maravillas, PANET y Lanitas de Luz, esta vez van juntas, apoyados por el Grupo Bríos, que es el organizador del evento. ¿A quiénes ayudan cada una de estas organizaciones? A las mismas familias, a nenes y adolescentes con cáncer, que hacen su tratamiento en la ciudad de Mar del Plata, pero como sabemos que el hospital es intersonal, vienen de Tandil, Valcarce, o sea, de toda la zona de influencia. ¿Trabajan entonces las tres instituciones juntas para dar una mejor calidad de vida a los niños? Mira, la idea es sumar. Entonces cada institución aporta desde su lado con una óptica igual, o sea, con la misma misión institucional, que es mejorar la calidad de vida, pero cada cual hace los suyos. Fundación Maravillas les cumple los sueños, Lanitas de Luz les entrega las pelucas y los gorritos y los juguetes, y PANET hace la parte de acompañamiento. Así que bueno, la idea es siempre darles un poquito más y seguir luchando, aportar con esto. Qué importante además es dar contención también a una familia, que está muy comprometida desde lo emocional con una situación como esta. Es que no es solamente el nene con cáncer, son sus hermanos, sus papás, sus abuelos, sus tíos, por eso vos vas a ver hoy corriendo muchos superhéroes, vas a ver familias enteras corriendo. ¿Qué es la idea? Nos llamó mucho la atención eso, porque cuando entramos nos guiaban para llegar hasta el predio papás y nenitos. Sí, hay de todas las edades, yo recién miraba, estaban entrando en calor gente de 2 años, 5 años, 15 años, 25 años, 55 años, y me quedo en 75, los frenos, no digo más, pero hay gente más grande todavía, re cancheros. Lo que pasa es que ustedes también tienen la característica de que cuando llaman, cuando convocan, la gente viene, eso es buenísimo. Es puro corazón, realmente acá tenés gente que ha venido a donar sangre, que se anotó en el registro de donantes de médula, hay montones de voluntarios, hay gente que hoy viene a correr y hay gente que viene a caminar. Dice, yo no, he visto gente en silla de ruedas, dice, yo hoy no voy a poder correr, no corro, simplemente acompaño. Entonces serán 3 kilómetros, serán 7, es una vuelta por la vida. Muchísimas gracias Silvina, siempre es un placer estar con vos, siempre es un placer hacerte notas, porque realmente ya sos amiga de Hablemos de Salud, así que gracias. Los amigos son ustedes y toda esta gente que está acá preciosa, dándole vida a la vida. Que se escuche bien fuerte, 5, 4, 3, 2, Señoras y señores, ¡Nargamos! 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 ¡Gracias!